Pásate. Abre los ojos. ¡Qué bonito! ¿Te gustó? Sí. ¿Cómo se verá? Muy bonito. Muy bonita. También me gustan las piedritas. Estoy muy feliz porque tengo la cama aquí, y el tocador, y la cajonera. ¿Y si estás feliz? Sí. Muy, muy feliz. ¿Cuánto? Mucho. Mucho. Hasta las estrellas. ¡Órale! ¿Y cómo se dice? Gracias. Ajá. Gracias. ¿Por qué? Por comprarme la cama. Estoy feliz porque me compraron la cama. Ajá. Toda la cama. Adelante. Adelante. A véales.